El escenario del municipal Vicente Blanca se ha convertido en el telón de fondo perfecto para el desfile de los equipos del Club Deportivo Olivillos. En las gradas, padres, familiares y amigos de los chavales han disfrutado de un buen rato acompañando a los futbolistas en su cierre de temporada. Visiblemente emocionador, presidente del Club Deportivo Olivillos ha destacado la gran labor desempeñada por todos los entrenadores, quienes día a día ponen su trabajo y su esfuerzo en transmitir los valores del deporte a los jóvenes jugadores. Gracias a Dios vamos creciendo futbolísticamente, que lo importante se trata de que el niño vaya cogiendo valores, que vaya cogiendo eso, que tenga el equipo, que entre en equipo. Los padres este año se han comportado muy bien, tratamos de hablarle a sus padres para que el comportamiento del niño sea mejor cada día y hoy, finalizada la temporada, pues nos damos por satisfechos por verlo de la manera que se ve. El Club Deportivo Olivillos se enorgullece de contar con un nutrido y amplio grupo de jóvenes amantes del balompié, quienes han demostrado su enorme pasión por el deporte y la convivencia, dejando muy alto el nombre del club y de la ciudad de San Roque a lo largo de la temporada. Este cierre de curso ha sido una oportunidad para reconocer su esfuerzo y dedicación, así como para fortalecer los lazos entre los jugadores, entrenadores, familias y aficionados.